¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! En la estatua de Griferiel Okidoki, ¡vámonos! ¿Por dónde? ¿A cuál iremos primero? Para empezar yo no sé ni qué hacer Frente, norte, palacio, torneo ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos a la fábrica! Primero quiero ir a la fábrica, palacio Fábrica, quiero ir a la fábrica primero Ok, esta es la fábrica, vamos a verla Ok Puerta experimental, no tienes permiso ¡Permiso! Ve... ¡Ja, ja! Por aquí, ¿no? Solo por eso me regreso Ok, para acá ¡Pepita! ¿Para qué? Si ya soy rico ¿Para acá? Ok, para ahí arriba Oh, este es el torneo del frente ¿Motociclista me reta? ¿Despertar? ¿Qué es eso? Ah, ya sé que es Todavía hay más, perfecto, ¿qué hay aquí? No tengo permiso ¡Ven! ¡Oh, miren cómo está hecho! ¡Qué chido! Este me reta Mucha gente piensa que los Pokémon legendarios son únicos Otros incluso creen que los Pokémon legendarios son invencibles Están equivocados Todas esas afirmaciones son mitos falsos Que la gente ha inventado a causa de su desconocimiento Exactamente Bueno, eso creo yo Que después resulta que sí Que si hay más legendarios Y luego resulta que esto Y luego resulta que aquello Y luego resulta que no me voy a meter ahí todavía Palacio Pero yo necesito Que haga recura total, ¿verdad? Para el que alcance a ver Que tampoco tengo permiso Excelente Pero primero quiero ir A la fábrica Yo quiero ir a la fábrica primero F5 Vamos a la fábrica primero Oh, aquí hay una chava La cueva retaguardia Es la única cueva que hay en esta isla Pero es tan grande Y tiene tantas entradas Que mucha gente se piensa que son varias cuevas Pero son unas, ¿no? Unidas por... Por varias puertas Por así decirlo Aunque la fábrica Star Es conocida por su papel En el frente de batalla En la realidad No es una fábrica Es más bien un lugar De investigación científica Y biológicas Ajá Lo sé porque yo mismo trabajo En uno de los laboratorios Ok Durante cualquier combate Del frente de Star No se muestran los tipos De los Pokémon Supongo que todo buen entrenador Debe conocer los tipos De todos los Pokémon Que existen sin ayuda Exacto Pero yo no sé A ver Así que no soy buen entrenador Porque no sé ¿Puedes ver las reglas de la fábrica? Ok ¿Deseas leer las reglas? Sí Ajá Esto no lo voy a leer Porque qué flojera Las participantes no pueden utilizar Sus propios Pokémon Todos los combates Se realizan con Pokémon Prestados por la fábrica Cualquier entrenador Puede participar en los eventos De la fábrica Por lo que la inscripción No está limitada A los aspirantes Ok Para poder inscribirse Los entrenadores deben llevar Un único Pokémon En su equipo Que quedará al cuidado Del personal del edificio Durante el evento Los equipos recibidos Al comienzo Podrán ir variando Conforme avance El evento Dependiendo de las reglas Específicas De cada modalidad El entrenador No podrá utilizar Ningún objeto Para recuperar La salud de los Pokémon Aunque los Pokémon Prestados Podrán llevar objetos Si el equipo Pokémon del participante Se debilita Se sumará Una derrota También contará Como derrota Si se carga la partida Hay tres modalidades Diferentes Electrón Neutrón Y Protón O sea que Tengo que guardarlo De una vez Ya he guardado Un buen de veces Si se habrán dado cuenta Ok Me quiero quedar Con Pica Blue Porque yo lo Esto es aburrido Estar Sacando a mis Pokémon De su lugar Okidoki F5 Neutrón Protón Y no se que A ver que Todos los Pokémon Prestados por la fábrica Han sido criados Por el personal De la fábrica Han sido entrenados Para obedecer Por completo Al participante Que les haya asignado Obviamente Ok Aquí curamos A mis Pokémon Otra No ya Ya guardé No otra vez F5 Si no me da Flojera Bueno yo creo Que esta es la básica Así que vamos a ver Ya lo sabes Este edificio Es la fábrica del frente Si deseas Inscrebirte En la fábrica Electrón Házmelo saber Si Perfecto En la fábrica Electrón Los combates Disputados Son de 1 Contra 1 Es necesario Ganar 8 combates Para lograr la victoria No manches En esta ocasión Todos los Pokémon Prestados Serán del nivel 50 Cámara Debido a que Los Pokémon Prestados No pueden subir De nivel Deberás llevar Este objeto Has recibido Inhibidor De experiencia Lo compre Para que Esta chava Me haga lo mismo Mucha suerte Ok Entonces Para que lo compre Ok Me detienen No verdad Ok Te doy la bienvenida Espero que me toque Uno chido Yo seré la encargada De cuidar De tu Pokémon Durante el desarrollo De este evento Antes de nada Tienen que entregarte El Pokémon Con el que Vas a empezar Este evento Debes elegir Uno de estos Dos Pokémon Ah Que loco Padre Coltion O Loudred Loudred Pulsa Z Para seleccionar Pokémon Pokémon Relámpago Pokémon Chillón Loudred Odio a Loudred Vamos a Elegir a Coltion Bien Debes entregarme A tu Pokémon Y yo a cambio Te entregaré El Pokémon Que has elegido No tienes nada De lo que Preocuparte Tengo muchos años De experiencia En el cuidado De Pokémon Cuidaré muy bien De tu Pika Blue Cámara Te deseo mucha suerte Gracias Si no Pika Blue Te dará un impacto Que te va a doler En la fábrica Electron Se realiza un cambio De Pokémon Cada dos combates Por tanto Debes ganar Dos combates En ese Pokémon Que te he entregado Mi compañera Cuando lo consigas Te ofreceré Dos nuevos Pokémon Aunque solo Podrás quedarte Con uno de ellos Cámara Yo me encargaré De explicarte Todo lo del funcionamiento En primer lugar Tendrás que derrotar A dos oponentes Usando ese Pokémon Recuerda que puedes ver Sus datos Y ataques Pulsando espacio Que tengas mucha suerte En tu primer combate Ah Vamos a checarlo ¿No? Tiene vaya aranja ¿Para qué? No la voy a poder utilizar ¿Verdad? Ok A ver Nacido un huevo Con nivel 1 132 Ataque 71 Defensa 79 Ajá Es algo lento Ok Última basa Solo funciona Si antes He usado Los demás ataques Colmillo Rayo Pin misil Y mordisco Absorbe 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 ataques eléctricos Y recupera salud Ok Cámara Tu primer contrincante Está esperando ¿Estás preparado para empezar? Seguro que lo harás bien Cámara Yo no estoy avanzando Estás avanzando solito ¿Y quién es esta? Chica Leticia Luchemos Mi corazón Está en mis Pokémon Tan 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 Combate extremo Oh perfecto Me tocó un slow bro ¿Qué es de tipo agua? Oh No podemos saber Los Los tipos ¿Verdad? Va Voy a usar conmigo Rayo Cámara Cámara No debo dejar que Es muy efectivo Lo sé Lo sé Bueno Casi Porque Bueno A ver Órale Un mordisco Otro mordisco Ten que tener cuidado De que no me pegue Pin misil Vamos a usar pin misil No le pegue Eso En las naliguitas Una inyección Dije Última basa ¿Puedo usar Última basa De nuevo? Sí Mordisco No 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 Baboso Aléjate Aléjate No Es el único golpe Que me tiene que dar Es el único golpe Que me tiene que dar Órale Ok Se queda muy quietecito Ok Yo usé un ataque Y ahora yo Otra vez Y fallé Usó este ¿Cómo se llama? No me acuerdo Ah Lo paralicé Muy bien Perfecto Tengo mucha ventaja Ahora Toma Casi me pega No, no, no Aléjate de él Aléjate de él Aléjate de él Ok Aprovechando que él Es de tipo agua Muevete 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 Espera que me Intente pegar Ahí está Oh Y aparte Mordisco Detiene su Bueno Su colmillo rayo Detiene Sus PPS Perfecto Toma Oh Ya me va a atacar Órale Órale Otra vez De nuevo Me va a atacar Me va a atacar No me ataco Perfecto Toma Y otra vez Aunque esto es algo tardado Oh Menso ¿Qué otro que es? Pin misil Vamos a utilizar ahora Pin misil Okidoki A ver A ver A ver Cálmate Cálmate Perro Cálmate Perro Le voy a adelantar Nakamas Para que no se pierdan Para que no pierdan Tanto tiempo Ok Nakamas Estuve hablando Como Bill Imbécil Y bueno Lo que les decía Era de que El otro Pokémon Tendré que Cortar Este en muchos cachos Me lleva La fregada Es que El eslubro Se la pasaba Curando Y saben Cuánto se curaba 45 Mientras yo Le bajaba Como de 4 O 6 Y luego Me tocó El Pinsir Forma Mega Que le gané Pero Luego estoy Muteado Me lleva Deja que Restaure la salud De tus Pokémon Pues órale El que sigue Rápido Ya me enojé Nakamas Ya me enojé Si, si, si Rápido Nada Fuerzas Eres tú Cámara No leí Porque estoy Enojado Uy Dios Debo tener Cuidado Puro ataque Directo Con este Cuate Oh 32 Oh Esto si Le baja Vamos a usar Desquite Otra vez Desquite Ahí está Y ahora si Ya no estoy Muteado Voy a cortar Esto en varios Cachos Que fuerte Me has derrotado No esperaba Esto Yo tampoco Sigamos Sobrecambiar Mi Pokémon Con ese Pokémon Ha llegado el momento De hacer un cambio Cámara Debes elegir Uno de estos Dos Pokémon Quien es Ajá Chinchow Ahora Quiero un Kubon Ok Que ataques Tienes Kubon Tienes Una Vaya Siguela Tras Ser derrotado Un Pokémon De su equipo Duplica su poder Ajá Un ataque Que no me va a servir Aquí Ataque Arriesgado Que también Llega Al agresor No voy a usar Doble filo Para nada Causa Daño Al rival Para que tenga Sus mismos PS Oh está bueno El refuerzo Entonces voy a utilizar Más el ataque Ocio Golpea al rival Con un duro hueso Repetidas veces Cabeza roca No sufre daño De retroceso En ataques Arriesgados Perfecto Solo voy a poder Utilizar la V El primero No me sirve El segundo No me acuerdo Bien ¿Cuál era? ¿Cuál era el segundo? Neta Le dan a él Un Pokémon Muy Ah Que la frijamos Represaria Y doble filo No Eh Órale A ver Ah Cámara Cámara Casi Me vuelve A pegar A avanzar El esfuerzo Otra vez No Ay Güero 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 No Ya no funcionó No 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 se acerca No Perdí Ah Es que Ay ¿Por qué me enfrentan Contra a un cuate De estos? Ah Le voy a adelantar Hasta donde me quede Peque Ok Listo No manches Este es como mi Cuarta derrota Para serles sinceros En serio Está muy difícil Y ya me relajé Ya lo pensé Mejor Y cada Cada aquí Cada contrincante Tiene la misma Ventaja Y desventaja Que yo Así que Ya no me Ya no me quejo Hmm Un Porigón Un Porigón Camara Yo escojo Un Porigón Porque Yolo El único Chiste aquí Es de que Me tengo que Concentrar Al 100% Fijar Blanco Ok Chispazo Reciclaje Doble rayo Rastro ¿Qué es rastro? Ok A ver Espero que me toquen Fáciles A ver Vamos Uy 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 Mientras Se dan ataques a distancia Y forma Mejiga A mi no me dieron No me han dado Un forma omega Ese es gacho A ver Tiempo ¿Qué? ¿Cuál es? Oh Tengo chispazo Toma ¿O no? Confundió Me confundió Y no le pegué Y babas A ver Espérate Fijar Blanco Ah Tengo Fijar Blanco Toma Tiempo Tiempo ¿Qué otros ataques tengo? Es que se me olvidan los nervios Mira Yo no me muevo Me quedo ahí Quitecito Eso ya es culpa mía Ahí está ¿Qué provoca? ¿El doble rayo? Puede confundir Pero mejor un chispazo ¿No? Vamos a usar reciclaje ¡Ay! Ahí está ¿Cuál era el chispazo? Ya me acordé Es este Pero paralízalo Pero paralízalo Por un demonio Toma Ahí está Paralizado Tengo un poco de ventaja Puedo respirar un poco Un poco Ahí está Toma Todo es cuestión de concentración Aunque el Blastoise me intimida ¿Y cuál es la La habilidad de Blastoise? No alcancé a ver si copió la habilidad O qué onda Ok Ya casi Ya casi No te confíes No te confíes No te confíes Hermano No, no, no Reciclaje Reciclaje Confíes No te confíes No te confíes Apúntale bien Ahí está Uf Perfecto Le di al calvito Ok Ok Rápido, rápido Contra ella otra vez Maya Es curioso Pero ardo En deseos De luchar contigo Vamos Mi corazón Está en mis Pokémon Andan repitiendo lo mismo Cámara Copios Simple ¿Cómo que simple? Ah, pues vamos a checar No, creo que No A ver No, no sé cuál sea La habilidad simple Ay, güero Eres de tipo agua Yo lo sé Yo lo sé Yo sé que eres de tipo agua Yo sé que eres de tipo agua Ahí está Paralizado Déjate de mí Fijar blanco No, 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 no No manches Ahí está Ay, canijo Onzar Ahí está, ahí está El reciclaje me ayuda a curarme Pero corre Méndigo No, fallé No Uy No, no, no Aléjate de él Aléjate de él Aléjate de él Ahí está Uf No, ya no sé Reciclaje Vale Que eso Ah, pero voy a cambiar De Pokémon ¿Verdad? Oh, un Fanteon Un Wildmer O un Fanteon Vamos a elegir un Fanteon Vamos a ver Tiene la habilidad Sincronía Cuando cambia su estado El rival sufre la misma alteración Perfecto Mordisco Sombra vil El usuario usa su sombra Para sorprender al rival Baja su velocidad Y sube su ataque y defensa Los fantasmas maldicen Solo funciona Si antes has usado Los demás ataques Ok Híjoles No, no Va a estar algo cañón Va a estar algo cañón Mordisco Vamos a usar Este de sombra vil No es muy efectivo Mordisco Tampoco va a ser muy efectivo Porque es siniestro ¿Cómo está este? Baja su velocidad Vamos a bajar su velocidad ¿No? Ya que es muy rápido Ok, ok, ok Ahí está Maldito Ok, vamos a utilizar Última basa ¿En qué momento Me bajó tanta sangre? No sé Se supone que debería Ser más lento Pero yo lo veo igual Hijo Ah, ya le gustó Ahí está Toma Ese es más efectivo Que los demás Tiene una tabla No me acuerdo Como se llama la tabla Tiene una tabla De su tipo Órale Ah, sí lo maté Bueno, lo debilité He perdido No puedo confiarme ¿Cómo es este cañón? Solo nos falta este combate Pues ya que Gracias por la Mucha suerte Híjoles ¿Contra hoja? Hoja Mmm ¿Echamos un combate Pokémon o qué? Claro Por eso estamos aquí ¿No? Mi corazón Está en mis Pokémon Vale, ¿qué hizo? Espérate, espérate No me acuerdo De mis técnicas Mordisco Sombra vil Maldísimo Vamos a lanzar Una maldición Hablo Sceptile Sceptile Ahí está Ah, ya me baja Mi sangre Cámara ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué no le pega? Mira Ahí está Oh, ten cuidado Vamos maldición ¿Qué pegues? ¿Por qué es tan rápido ya? No, 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 no No sé ni cuántos llevo he grabado ya Ay, pero creo que lo dejo para después Está cañón No puedo ¿De dónde agarró tanta velocidad? Diablos Pero no se preocupen Acá más voy a subir este video Cuando pase todo esto Así que no se preocupen Pero bueno Por ahora creo que En mi vida Voy a dejar de grabar O sea que Digamos Hoy es miércoles Mañana jueves Voy a seguir grabando esta cosa Estoy estresado Y así no puedo Chale Voy a seguir grabando esta cosa